Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al debate de las tentaciones. Bueno gente, esta vez hemos tenido en el debate a Claudia y a Samu. Adivinad quién de los dos ha sido más atacado, evidentemente Claudia. Bueno, también es verdad que Samu no ha hecho nada, o sea, sí, se ha liado con Elena, pero bueno, ha sido después de que Tania le pusiera los cuernos con Hugo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero bueno, también hemos descubierto que Samu no era tan santito como aparenta. Ya sabéis que aquí a mí me da igual defender a unos que atacar a otros, porque es que no me cae bien ninguno, ninguno en esta edición. O sea, no empatizo con nadie, bueno, en algunos momentos, pero quiero decir que tampoco tengo ni preferidos ni preferidas. Tania, la he puesto a caldo, lo voy a seguir haciendo, no me parece bien cómo está actuando, pero también es cierto que Tania traía mochilita de fuera, que Samu tampoco era un santito aquí. Como novedad tenemos que Sandra Barneda, supongo que se habrá enterado ya de que la gente la ha criticado mucho por el trato de favor que tiene a los chicos, contrario al que tiene con las chicas, o sea, con las chicas es totalmente impasible, o sea, es de acero derretido esa mujer, quiero decir. La defensa que hizo de Cristian no la ha hecho por Claudia hoy, de verdad. Eso sí, eso sí, para acallar un poquito los rumores, cuando Claudia se ha puesto a llorar, pues la ha dado un abrazo, ¿verdad? Que no se diga. El primero en ser entrevistado ha sido Samuel y le han preguntado por, bueno, por el tema de la amiga de Tania, porque claro, ya sabéis que Tania, yo creo que Tania ya venía desencantada de fuera, Tania ya no se fiaba de Samuel, porque claro, jolín, gente, no es que Samuel tontease con otra chica, es que fue con su mejor amiga y por lo visto fue más fuerte de lo que yo pensaba, o sea, que la cogió de la mano, estaba en una fiesta tal y cual, la cogió de la mano, se la llevó fuera y le dijo, es que me gustas un montón, me pones un montón, no sé cuánto, mira, a mí me pasa eso, entre el becario y mi mejor amiga y qué queréis que os diga, yo mato, ¿eh? Como para justificarlo un poco, dicen, pero ¿cuánto tiempo llevabas tú con Tania cuando eso sucedió? Y dice, bueno, un año y medio, oye cariño, un año y medio ya es, ¿eh? Un año y medio ya es tiempo, como para que la traición es de esa manera. Mira, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo ahora entiendo un poquito más a Tania porque le puso los cuernos con Hugo. Sí, sí lo puedo entender, porque aunque tú perdones, pues claro, dice Samu, no, claro, pero es que si decimos que perdonamos, pues decimos que perdonamos, sí que es verdad, yo eso siempre lo he defendido, que si tú perdonas, perdona, no es para que estés sacando cada dos por tres, es que lo que me hiciste, es que no sé qué, no sé cuánto. Luego también ha explicado la situación y la relación tan tóxica que tenía, porque dicen que se cogían el teléfono mutuamente. Tania se quejaba mucho de que Samu le cogía el teléfono. ¿Pero tenéis idea de lo tóxico que es eso? Además de la falta de respeto tan grande. O sea, es que claro, es que luego, pues, te vas enterando de estas cosas que dices, jolín, pobre Samu, pero dices, tío, pues si al final sí tienes una relación en la cual, aparte de faltarle el respeto a tu novia con su mejor amiga, le coges el teléfono y la estás mirando con quién habla, con quién no habla y tal, pues que quieres que te diga a mí, no me parece que sea tan idílico Samuel, eh. La que me ha dado mucha pena, gente, ha sido Claudia, porque yo es que la veo sincera, de verdad, la veo sincera y honesta cuando habla. Quizá es a la única que veo sincera de toda esta edición. Porque ella dice, dice, yo lo hice mal, evidentemente, dice, porque Javi a mí me quiere un montón, dice, pero es que yo estaba atrapada. Y ¿sabéis lo que me fastidia? Que Claudia ha sido muy atacada y muy machacada, ¿vale? Cuando Claudia no ha sido de las peores que han hecho las cosas ahí. Y Terelu estaba, venga y venga y venga y venga por Claudia, porque claro, Terelu siente debilidad hacia Javi. Pues ¿qué quieres que te diga? Que no te toque un Javi en tu vida. Que te absorba y que te esté preguntando todo el tiempo dónde estás y que te coja el teléfono, porque a todo esto hay que decir que Claudia, claro, le preguntan, Claudia, pero ¿qué pasa? Porque Claudia es una persona triste, es que no sé si la veis, Claudia está muy triste. Dice, llevo cinco meses pasándolo fatal. Y en ese momento se pone a llorar y dice, es que no puedo explicar cosas. O sea, yo pienso que ella tiene cosas ahí por decir, ¿vale? Cosas ahí que se está callando y que se está aguantando. Y que ella no puede decir en este momento porque todavía no ha acabado el reality. Entonces, claro, ella no puede destripar muchas cosas. Pero yo creo que esta chica lo ha pasado muy mal y lo sigue pasando muy mal. Dice, yo llevo cinco meses machacándome y pasándolo fatal. Dice, porque yo tengo unos valores, evidentemente. Dice, y yo dentro de mis valores no entraba. El liarme con otra persona teniendo novio. Dice, pero bueno, aquí me pasó. Dice, esto en la calle a ti te atrae físicamente otra persona o lo que sea. Y bueno, dejas de tener contacto y ya estaría. Dice, dentro de la casa estás obligado a verle las 24 horas. Entonces, no podía escapar de esa situación. Dice, y me acabó pasando. Dice, pero que me siento culpable. Todos y cada uno de los días. Y llevo cinco meses machacándome por ello. Dice, es que no quiero decir nada malo de Javi. Dice, porque no quiero. No quiero, de verdad no es mi intención decir nada malo de Javi. Y dice, pero nuestra relación no era tan idílica. No todo era tan bueno en la relación. No es cierto. Dice, yo no me reía. Dice, yo por mi trabajo tenía que ir a eventos y a sitios. Y tenía que relacionarme. Pues me tengo que relacionar con gente. Y me tengo que relacionar también con otros chicos. En fin. Dice, y él al principio no era así. Él no era tan absorbente ni tan celoso. O sea, él entraba, salía. Dice, incluso pues me vacilaba y todo. O sea, era como... Dice, él tenía su espacio. Tenía sus amigos. Tenía... Dice, y en el fondo me siento culpable. Aunque no sé qué es lo que he hecho para propiciar que él haya cambiado. Dice, lo he intentado todo para que él vuelva a ser el que era antes. Dice, pero es que no lo consigo. Otra cosa. Dice, a la isla de las tentaciones quiso entrar él. Yo no fui el que le arrastré a él a la isla de las tentaciones. Él quiso entrar. Porque habíamos probado un montón de cosas. Para ver si él cambiaba. Y dejaba de ser tan celoso y tan posesivo sobre mí. Dice, y al final fue a él al que se le ocurrió entrar a la isla de las tentaciones. Dice, y los dos evidentemente hablamos antes de entrar. Y hablamos en que jugaríamos, en que entraríamos en los juegos, en que haríamos cosas. Que no íbamos a entrar para ser dos pasmarotes. Dice, claro, yo cuando entro me encuentro algo completamente diferente. Esto lo habíamos hablado. Dice, tú sabes lo que es acudir a algún evento por trabajo. Y que me esté llamando a todas horas. ¿Y dónde estás? ¿Y con quién? ¿Y por qué? ¿Y pues yo quiero ir? ¿Y pues no sé cuánto? Dice, es que no se puede vivir así. Es que yo gente no sé cómo dentro del programa lo están romantizando tanto. Este tipo de comportamientos, de verdad, de estar agobiando a una mujer y de estar encima de una mujer todo el día pendiente y tal. O sea, sin dejarla respirar. Yo no sé por qué esto se está poniendo como algo. Ay, el novio ideal, el novio imperfecto. Yo no digo que sea malo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea malo ni mucho menos, ¿eh? Pero que eso acaba con cualquiera. Eso también te lo digo. Dice, yo nunca me he portado mal con él. Dice, yo le he dado mi vida, mi vida. Le he dado todo lo que tenía. O sea, me he comportado con él súper bien y eso me lo creo porque Javi siempre lo ha dicho. Y bueno, lo que me faltaba ya es que Terelu tenga que culpar a Claudia por no... ¿Y por qué no lo dejaste? Oye, que a veces no es tan fácil, dice ella, porque le quería. O sea, es que a veces no es tan fácil acabar con una relación cuando tú quieres a la otra persona. Pero estás viendo que la relación te hace daño y que las cosas no van bien, pero tú le quieres. O sea, es que Terelu, por favor, que tú desde el minuto uno sabías cómo era Pipi, cariño. Y aún aguantaste un poquito más. Es que me hace gracia, ¿sabes? Esta gente juzgando. Luego, otro detalle también, y es que Claudia dice que Javi le pidió que no contaran que estaban tan mal. Dice, la relación no estaba bien. Tampoco estábamos tan tan mal. Dice, pero no estaba bien la relación. Y fue Javi el que me pidió que por favor no lo contásemos. Dice, porque no sé qué mierda de relación idílica queríamos vender en un principio. Dice, porque no lo era. En fin, gente, que yo entiendo a Claudia que queréis que os diga. O sea, no. No me da la gana de machacarla. No la pienso machacar. Tampoco pienso machacar a Javi. Pero que la entiendo. Que la entiendo perfectamente. Y que entiendo lo que le ha podido pasar. Yo creo que se ha equivocado con Álvaro. Creo que se ha equivocado totalmente. Pero bueno, confío en que de eso ya se haya dado cuenta a estas alturas de la película. Tenemos a Tania, ¿vale? En el momento en que ve las imágenes y se vuelve como una loca. Las imágenes de Kama, de Samu y Elena, se vuelve medio loca. Dios, qué asco. Dice, es que por un puto calentón, ¿eh? Dice, cuando yo, yo todavía no hice nada. O sea, que fuerte lo tuyo, Tania, hija. Qué fuerte lo tuyo. O sea, que esa mujer tenga que decir, Dios, ¿qué asco? Es que yo no he hecho nada. No he hecho nada. O sea, no has hecho nada. Hija mía, si solo te ha faltado coger un cuchillo y hacerle así a Samuel. Apuñala en el corazón ya. Que es lo único que te falta por hacer. Y luego también veremos el próximo jueves un enfrentamiento. Bueno, ya sabéis, ¿no? Lo típico que es la última hoguera, si no me equivoco. Y, bueno, pues habrá enfrentamiento con las tentadoras y los tentadores y tal y cual. Se picarán, ya sabéis. Y entonces, es que yo creo que las frases las tienen preparadas. O sea, vamos a ver. ¿Cómo sabe la María de los Ángeles lo del motopico? ¿Que se la ha explicado Cristian? No. Yo creo que es el programa el que le escribe esas frases. Porque no pueden saberlo todo. Es como, ya no solo lo del motopico, sino lo de la suegra. Sabes que Elena ha atacado a Tania con el tema de la suegra. Dice, tu suegra te manda un besito. Dice que por fin ella tenía razón. Que no, que no. Que yo creo que esas frases se las escriben. Porque evidentemente, vamos a ver. Tienen que... Es un programa, tío. O sea, tienen que meter ahí salseo. ¿Vosotros os imagináis? Solo faltaba que las tentadoras y las novias, o al revés, tentadores y novios, se sentasen ahí a hablar. Oye, ¿nos tomamos un cafetito con unas bastitas? Venga, qué bien nos vamos a llevar. Pues tiene que haber ahí, pues, pelea. Y no poner una piscina de barro porque, mira, porque queda un poquito mal. Pero, sinceramente, eso está más que preparado. O sea, no preparado entre... Entenderme. Estará preparado entre el programa y los tentadores y tentadoras. Que les dirán, tú di esto. Es igual que como cuando se presentan. ¿Sabes? Que, por ejemplo, dice uno... Hola, me llamo Sebastián. Soy bombero y voy a apagar tu fuego con mi manguera. O sea, pues este tipo de cosas... Pues se las escriben para que ellos las digan. Y, bueno, total, que ha habido enfrentamiento. Ahí se ha visto un poquito del enfrentamiento entre Elena y Tania. Que le ha mandado recuerdos de la suegra. Y luego que la llaman cocodrilo. Que la llaman cocodrilo y la hacen así. No entiendo por qué la llaman cocodrilo. Y Tania diciéndole... ¿Te puedes quedar con el anillo? Hombre, guapa, vas a hablar tú del anillo después de haberlo tirado a la piscina. Es que, claro. En fin, gente, no sé. Ya veremos. Esto es lo que os puedo resumir por ahora. Ya veremos que ya se acerca esto. Es la recta final. Estoy deseando ver... Porque lo decía Sandra Barneda y estoy totalmente de acuerdo. Es la primera vez que no tengo ni puñetera idea de cómo van a acabar las parejas. Así que, bueno, dejádmelo en los comentarios a ver qué opináis. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!